Música Continuamos hablando de este maravilloso producto, pero ahora le estamos dando un giro a nuestra plática porque la segunda parte interesante del producto no solo es que es bueno, sino que además puede ser un gran negocio para nosotros y un negocio nada complicado. Digamos, es como una franquicia, pero yo creo que ustedes me platiquen un poquito más, Consuelo, ¿qué es esto del networking? ¿Qué diferencia hay entre lo que conoce mucha gente como negocios pirámides? Un poquito, nada más para que la gente lo tenga bien claro, que esto es un buen negocio. Ok, Pilar, mira, finalmente la pirámide y el networking tienen una diferencia abismal. Para empezar. Para empezar. La pirámide, el sistema piramidal es un fraude, está prohibido en México y en varios países. El network marketing es el negocio del futuro, tanto aquí en México, que ya vamos para allá, pero en Estados Unidos, en Europa, ya toda la mayoría de la gente ya está trabajando, hace home office, que es trabajar desde su casa, ¿por qué? Por diferentes razones, entonces tienen que trabajar desde casa para poder, este, digamos, tener un ingreso. De ahí es donde se viene todo este negocio que es las redes de mercadeo. No es multinivel, no es pirámide, son redes de mercadeo. En palabras concretas es crear una red de personas, tú tienes tu propio negocio, tu propia franquicia, supongamos como el café de la sirenita, que quien no quisiera tener una franquicia de ese tipo, pero tú vas a integrar a tu negocio y a tu franquicia a la gente con la que tú quieras trabajar. Tú no vas a integrar a tu empresa o a tu negocio a cualquiera, tú vas a integrar a gente que vas a hacer equipo con ella, que vamos a trabajar juntos por hacer crecer ese negocio. Y finalmente aquí en, pues, la empresa Hogar Nogol está dando muchas oportunidades aquí en México, ayudando a muchas familias a tener ese ingreso extra. Oye, Consuelo, dame así como un ejemplo como, y yo quiero, yo ya me gustó, o sea, me voy a poner así como, llegué y toqué la puerta, ¿no? Ya me gustó, ¿qué hago? Así de simple, a ver, ¿qué hago? Es muy fácil, puedes acudir con cualquiera de nosotras, nosotros tenemos diferentes presentaciones de este negocio, hacemos, digamos que reuniones, reuniones con gente a la cual consideramos, pues, gente con la que queremos trabajar, puede ser familia, puede ser amigos, ¿no? Con las cuales queremos trabajar y les explicamos todo el sistema, el sistema lleva cuatro pasos, súper sencillos, eso también es una gran diferencia, las redes de mercadeo, Orgán Nogol lleva un sistema, una vez que tú te integras con nosotros, nosotros te podijamos, te enseñamos a trabajar. Fíjate que eso que dices es bien importante, porque, y hablas de un modelo de franquicia, este, se dio un boom hace algunos años de empezar a franquiciar, que bueno, prácticamente casi todo podría ser franquiciable, si lleva una buena metodología, el problema es eso, si lleva una buena metodología y estás arropado, porque a lo mejor yo tengo el poder adquisitivo para tomar una franquicia, la pagaba la persona y el que la vendió, bye, bye, y hágase bolas. Y luego vienen, pues claro, las dudas, este, a lo mejor yo en mi vida he vendido lo que, lo que decidí vender ahora, necesito una metodología y que te arropen, a lo mejor después, pues, puedes volar más solita, pero siempre esta estructura es como la familia, ¿no? En el negocio es tu familia. Aquí finalmente es un sistema muy sencillo de cuatro, de cuatro pasos y el, siempre vamos a estar como cobijados, ¿no? Y es trabajar en equipo, o sea, siempre es trabajar en equipo, somos una familia. Y es el sistema que ha llevado esta empresa a ser la número uno en el planeta. ¿A poco sí? ¿Comprobado? En redes de mercadero. En redes de mercadero es la número uno. ¿Dónde lo compran? Estoy de bula, no te creas. Pero bueno, no, si te atreves a decirlo es porque es verdad, ¿no? A dos cosas, a que tienes un producto de consumo masivo, sobre todo de consumo masivo, porque hay muchos productos en redes de mercadeo que sí son de calidad, la verdad. Pero no tienes el hábito de tomártelas, tienes tres meses y no lo dejas. Como las vitaminas, como todo esto que mencionaba. Que hay cosas excelentes. Sí, sí, sí. Pero aquí tienes eso y por el otro lado, Holton Box, que es uno de los, el que genera este sistema, hace que la compañía se vaya al número uno por el sistema. Entonces, cuando tú te integras, no es que tú lo vendas como tú quieras, ¿no? Sino que hay todo un sistema al que te integras y a través de eso resulta más fácil y resulta más rápido para ti. Entonces, sí puedes aplicarlo en tus tiempos libres o hacer un plan B o un plan C. Puede ser desde un plan A. Desde un tiempo libre hasta dedicarle un tiempo completo porque es un negocio que va a funcionar. El que tú quieras, porque es un sistema claro. Entonces, ya es como, no tienes que idearte un sistema, ya está comprobado, ¿no? Las inversiones, Ana, ese es otro punto que a mí me parece interesante mencionar porque la gente siempre quiere saber. Entonces, ¿cuánto? Como es todo negocio, para tener un negocio que sea rentable y redituable, tienes que invertir. Invertir y trabajar. No, además es que así es, digo. Finalmente, digo, no nos van a caer del cielo las monedas. Todavía no sucede. Todavía no hay árboles que nos den plata. Pero aquí en la empresa tenemos tres paquetes con los cuales las personas se pueden hacer socias de la empresa. Tenemos tres paquetes. Cada uno de ellos viene integrado con producto. Son 600 pesos del paquete que te dan para tu página virtual, que es un micrositio dentro del sitio web de la empresa a nivel global. Tienes tú un micrositio donde tú vas a administrar tu negocio, donde tú vas a administrar, digamos, tu franquicia con la que vas a iniciar. Todo lo demás es producto, que en este caso es café. Tendemos paquetes de 2,900 pesos, 6,500 pesos y 15,500 pesos. Algo que tú alguna vez me comentaste cuando platicamos un poquito antes era que también facilitaban el hecho de que la gente no tuviera miedo a la hora de hacer la inversión porque ustedes en esta parte de arropar como compañía ayudan a que este producto se desplace porque no se trata de comprarlo y ¿qué? ¿Lo pongo en la sala o cómo? Sí, te dejamos ahí tú solito. Ya me compraste y ya me fui a venderle a otro. Esto no es así. Esto no es así. Quiero que le quede claro que es una empresa muy seria y que si se quiere de pronto dedicar a algo diferente o no lo ha probado o tiene curiosidad por hacer algún negocio que le genere ingresos, que pueden ser buenos ingresos, pues que se acerque a compañías serias justamente para que no se vaya a ver desilusionado porque de pronto quiere hacer negocios que a lo mejor no te están pidiendo nada, entre comillas, pero tarde que temprano de pronto resultan ser un fraude. Entonces evitar a toda costa acercarnos a ese tipo de empresas y sí arroparnos en empresas serias. Oigo que existen diferentes cifras, sin embargo, en todas existe el apoyo para poder recuperar, digamos, tu inversión. No importa en qué plan de negocio entres, siempre nosotros nos comprometemos que a las 24 horas después de que tú adquiriste tu franquicia, tu plan de negocio, nos sentamos a que vendas lo que acabas de comprar. Dependiendo de la cantidad de producto que hayas adquirido, bueno. Y el tiempo que nos otorgues también, porque tampoco somos magas. No somos magia, no tienes que dedicar tiempo. No, es un trabajo en equipo, Consuelo, es un trabajo en equipo. Y eso se llama red de mercadeo, porque todos ganamos de todos, entonces todos nos ayudamos. Y entre más gane la gente que se asocie con nosotros, más ganamos nosotros de ellos. Entonces compartimos todos los tips. Es un negocio de ganar, ganar. Es un win total y es hermoso, porque en lugar de estarte jalando y no te doy y vete para allá, porque si no me quitas mi trabajo, aquí es al contrario, entre más crezcas tú, si tienes más horas que yo, porque yo a lo mejor lo tengo en plan B y tú lo tienes en plan A, más voy a ganar de ti también. Por supuesto que te vamos a ayudar. Y lo que dice Consuelo, nuestro primer compromiso es ayudarte a que lo vendas completo, para que por un lado, si lo pediste prestado, lo pagues, si lo tarjeteaste, lo pagues. Pero para que el otro, no solo empieces a decirle a todo el mundo lo que estás haciendo y vendas y generes clientes, sino que tú te compruebes que esto es negocio, porque es café. Es súper simple, sencillo, es café. Y a partir de ahí te damos todo el sistema y vamos contigo hasta que tú lo entiendes tan bien que ya no necesitas de los otros. Ya no necesitas. Como peces, si viene el agua. Solita no suelta. Oye, se me viene otra pregunta, ya sabes. ¿Qué tan competitivo es el precio al público comparado con los productos tradicionales que la gente compra? Bueno, finalmente no estamos, ahora sí que, si ya estamos acostumbrados o no se acostumbraron a consumir un café desde hace tres años, cinco años hacia acá, de 45 pesos, no veo por qué no consumir un café que te cuesta el sobre 11 pesos. Y es un café que te va, ya todas las propiedades que dijo Ana, ¿no? No solo es un café rico, sino es un café saludable. Y por 11 pesos el sobre, yo creo que no. Tienes toda la razón. Ni el del Oxo, perdón. ¡Auch! ¡Auch! Pero ni el que venden en tienditas, ¿no? Ni en ese del Loguito así, verdecito, así muy... Ni el del Loguito con X, ni tienditas. Eso es si no te integras. Claro. Porque la venta directa uno le gana el 50%, tenemos siete formas de ganar dinero, y la primera es la venta directa que le ganas el 50%, pero si te integras queriendo hacer el negocio o no, te salen siete pesos. Ah, y ya después a la larga te sale gratis. Y a la larga no tan larga, en un mes o dos, en cuanto tú le empiezas a recomendar te sale gratis. Entonces no pagas café el resto de tus días. ¡Ay, chicas! Oigan, esto suena de que te bueno. Y vienen sobre. Sí, sí, yo vi que vienen sobre todo, así que... Como en tu bolsita. Eso está de lo más lindo. Bueno, además ya la tendencia es que todo venga en sobretado por higiene. Y por cargarlo, ¿no? Por cargarlo, porque es muy práctico. Caray, se nos fue el tiempo. Y bueno, para que vean cómo hay mucho de qué hablar en estos temas. Pero aparecen los teléfonos y toda la información en pantalla para que se puedan comunicar a todas las personas que les interese, ya sea consumir, ya sea vender, ya sea probar, acercarse con las expertas. Y nada, pues chicas, yo creo que se queda abierta una invitación para hablar quizá de otros temas. O ustedes me dirán, porque bueno, esta mujer también sabe hacer muchas cosas. Es un estuche de monería. Es un estuche de gracia, mi Consuelo. Pero bueno, quedamos abiertas y te agradezco muchísimo, Consuelo, Ana, la participación el día de hoy en el programa. Por favor, no se pierdan nuestras siguientes emisiones. La próxima semana tenemos invitado, ay, Dios mío, tenemos psicología, tenemos psicología, tenemos nuestra sección de fashionísimo, que ya saben que es bien divertida. Vamos a tener muy buenos tips. Y por favor, usted sigue con nosotros en nuestra programación aquí en Planeta 2013. Gracias, mi cari, gracias a toda la asistencia. Les mando un beso y no se olvide de ser feliz.